La Policía Nacional con la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Inteligencia del Ejército del Batallón Big Moc, en coordinación interagencial con la Fiscalía 131 especializada de Cot Valledupar, lograron la captura mediante diligencias de allanamiento de Jorge Luis Arrieta López, conocido con el alias de Piraña. Mediante labores de indagación, se logró evidenciar que es integrante del componente armado, según está establecido en la medida del Ministerio de Defensa para el conteo de los integrantes de la Organización Criminal y Central de Comunicaciones. De igual forma, se logra la captura de María Silvana Palacios García. En las investigaciones realizadas, era conocida con el alias de la enfermera, quien tendría como función prestar asistencia sanitaria y médica a los integrantes del componente armado. Mediante los registros de allanamiento, se les halló en su poder una pistola Col Commander calibre .45, una escopeta calibre .12, nueve morrales de campaña pixelados, ocho morrales de asalto pixelados, siete equipos pixelados para morral, dos camelback, dos par de botas, cinco gorras AGC frente Francisco José Morelos Peñate, un radio base con antena, 16 radios de comunicación, cuatro cargadores para radios de comunicación, un teléfono celular, 20 cartuchos de diferentes calibres y un proveedor para pistola Browning. Se da un golpe muy importante a la estructura del Clan del Golfo que delinque en la parte alta de los municipios de Valledupar, en La Mesa y de Pueblo Bello. Con la captura de dos integrantes de esta estructura alias Piraña, un bandido con trayectoria en la organización y una mujer que fungía como enfermera de la organización con un material de comunicaciones bastante grande y de intendencia. Estas dos capturas son de suprema importancia porque golpean la estructura que está generando los problemas de inseguridad en la parte alta de estos dos municipios, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, con esto se logra neutralizar varias acciones terroristas que pretendían efectuar. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, donde deberán responder como presuntos responsables de los delitos de concierto para delinquir, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.